A esta hora vamos a cambiar de materia. Vamos inmediato con nuestra compañera Yuricel Río Bueno. Ella está exactamente en los espacios de la Biblioteca Nacional. Hay información destacada, una noticia muy importante para el país. Adelante. Así es, agradecemos este contacto informativo que hacemos en directo desde los espacios de la Biblioteca Nacional, acá en la ciudad de Caracas. A mi lado se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que nos va a comentar acerca de esta importante exposición alusiva a la Batalla de Carabobo 1821-2021. Coméntenos, ministro. Bueno, esto es apenas un fragmento de una vastísima programación que el gobierno bolivariano ha dispuesto para conmemorar junto a nuestro pueblo los 200 años de la Batalla de Carabobo. En este caso, una muestra documental que se está exhibiendo aquí en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador y también en la red de bibliotecas públicas de Venezuela. Vamos a tener en varias de ellas, pues, exposiciones similares a estas a través del contacto, a través de las redes sociales y correos electrónicos de la Biblioteca Nacional. Podrán organizarse las visitas guiadas de grupos a estas exposiciones. Acá hemos incluido, además, una pequeña muestra también de los resultados de las exploraciones arqueológicas que han sido aprobadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Por primera vez en 200 años se ha recorrido el campo de Carabobo en busca de elementos de interés arqueológico. Ya se han determinado tres áreas de potencial interés y algunas pequeñas hallazgos, pues, han sido aquí exhibidos. En las comunidades que habitan en el campo de Carabobo hay tesoros que ellos resguardan con especial devoción. Y, bueno, es apenas, como te decía, un fragmento porque la programación para la celebración de Carabobo es muy vasta. Estamos por estrenar o preestrenar la miniserie Carabobo Caminos de Libertad. Estamos en pleno gran festival cultural Carabobo 200 en el que se está invitando a participar a los niños, niñas, jóvenes, músicos, poetas, pintores, bailarines, en fin. A diversas disciplinas artísticas para que participen. Nosotros, además, hemos dispuesto de un conjunto de profesionales que están montando el espectáculo al descampado, que el 2, 3 y 4 de julio en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, perdón, la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, estará presentándose un espectáculo hermosísimo, celebrando el Bicentenario de Carabobo. Tenemos también en el Teatro Municipal una actividad en conjunto con la alcaldía de Caracas, gobierno del Distrito Capital, en el que se estará poniendo en escena una pieza del maestro Federico Villena para la celebración de los 50 años de la Batalla de Carabobo en 1871, que se trajo al presente a través de la unión de la Orquesta Filarmónica Nacional de la Banda Marcial Caracas y del Orfeón Libertador. Este, en fin, es apenas parte, como te digo, de estas actividades que engalanan a Venezuela en medio del bloqueo y la pandemia y las dificultades de todo tamaño que nos han puesto en el camino, pero que no han logrado impedir que los venezolanos y venezolanas celebremos el Bicentenario de Carabobo, tomando de esa fuente histórica la fuerza que necesitamos para salir victoriosos de las batallas del presente y del futuro. Muchísimas gracias, bueno, y tenían parte de las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que nos daba detalles acerca de cómo se desarrolló esta pequeña exposición que tiene que ver con esa gesta emancipadora próxima a celebrarse este 24 de junio. Con esta información, retorno el contacto a los estudios. Adelante. Gracias.